Y las palmas los cumbieron, ahí cumbieron a fanáticos. Quiero ver las manos bien arriba. ¿Cómo dice? Y las palmas, las palmas, danle. Vos, vos, vos. ¡Eh! Más una. Te escuche. Te quería dejar para la gloria. ¡Vos, amigos! ¡Eh! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia vos y más! ¡Bien! 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 ¡Eh! Más una. ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vos, vos, vos! ¡Hacen! ¡Bien! 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 ¡Hacen! ¡Bien! ¡Eh! ¡Rguecha! ¡Cumbia vos y más! Voy a estar luchando porque sos un saracón ¡Eh, eh, eh! Te llené, pa' ya, va y te llené Te voy a estar luchando porque sos un saracón ¡Eh, eh, eh! Vos, 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 vos Dejen y alistar, cabrón, la norquía con salmón ¡No, no, no! Bueno, para qué eres. Y a tu padre. A tu caracal y a tus amigos Con su basura Deje de salvar a tu caracal y a tus amigos No te caben, no te caben Porque sos un caracal No te caben, no te caben, no te caben No te caben, no te caben Porque sos un caracal y a tus amigos Vos, vos, vos sos un basura Deje de salvar a tu caracal y a tus amigos Vos, vos, vos sos un basura Deje de salvar a tu caracal y a tus amigos No te caben, no te caben, no te caben No te caben, no te caben, no te caben No te caben, no te caben Con la palma de la zona Para todas las chistes Como a mi jueves Quiero que le conces, le conces Los aplausos de todas las bandas para los chistes Muchas gracias La playa de Magenta Para los chistes de producción ¡Gializas! ¡Gracias por ver este video! Como dice, el artista, el robo el comercio, si te apagas esta licencia, el robo el perdón de los lunes, no se apagas de mi amigo, se cagas de mi alma, matas todo el reposito, ¡y estamos, vamos, estamos! ¡Sí, sí! Y con las palmas, las palmas, las palmas, para toda la gente prendo a la piba, ya la roto todos los que me envío. ¡Sí, sí! Y con las palmas, las palmas, las palmas, para toda la gente prendo a la piba, ya la roto todos los que me envío. ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí!